El tema ambiental es un virus que se te mete en la sangre y no vuelve a salir de ahí. No hay vacuna contra eso. Se hace parte de tu piel. Hace 20 años no existía en la agenda de desarrollo. Yolanda Kakabatze no deja de sorprendernos. Tiene una enorme fe en la gente y sabe tocar la cuerda precisa para sacar lo mejor de las personas. Es su genuina sencillez. Mi generación y las que siguen no entienden la importancia de que el tema ambiental y de la sustentabilidad esté en la médula de todo pensamiento de desarrollo. Ustedes los que solamente les interesa los animalitos y los árboles, eso no es rentable, te dicen. Por supuesto que no es rentable el desarrollo que no tiene consideraciones ambientales. Vemos lo que sucede en nuestro país y en todas partes del mundo este rato, ¿no es cierto? Que las obras de infraestructura con una inundación de un río se destruye. Dramas que podían haber sido evitados si es que se tomaba en cuenta el tema ambiental a tiempo. Con las nuevas generaciones yo te diría que es mucho más fácil que el chip que tienen adentro ya es totalmente distinto. Un joven holandés que se inventa una máquina para recoger esas islas de plástico en el Pacífico. Estamos viendo a una mujer de Nigeria que encuentra que el pescado secado al sol tiene un valor más alto y por lo tanto su economía mejora. Empresas multinacionales muy poderosas donde entran accionistas a patear el tablero y decir no, no quiero más inversiones en combustibles fósiles. El premio Nobel de Química que acaban de ganar es cómo usar la naturaleza para solucionar problemas. Esos pequeños o grandes pasos son ya razones para creer en un cambio. Una de las grandes fortalezas de Yolanda es saber comunicar con enorme potencia y a distintas audiencias. El tema de alimentación está basado en el producir por producir, no necesariamente producir para alimentar. Transmite su mensaje con potencia, con claridad y con mucha sencillez. El 40% de los alimentos producidos en el mundo se van a la basura. Eso es absurdo, es irracional, es inmoral. Al mismo tiempo tenemos gente que se va a dormir sin comer, ¿no es cierto? Y no es una persona, son 800 millones. Ahora con el COVID probablemente un billón. Es una locura. Comida basura, comida chatarra. Ya hemos visto en el Ecuador, ha tenido un impacto tremendo al convertir en el segundo país de déficit de buena calidad alimentaria. Ese niño, ese bebé que no le diste de comer bien, que no le nutriste con todos los elementos que necesita para crecer, no se desarrolla intelectualmente, no se desarrolla físicamente. Estamos cometiendo de entrada una agresión al futuro del país. Yo quisiera que se elimine de nuestro lenguaje común ecuatoriano la frasecita que dice, hay que, hay que hacer tal cosa, hay que quién. Si cada uno de nosotros hace algo con el tema de alimentación, de no comprar más de lo que necesitamos de alimentos, no hay sociedad sana en un planeta enfermo. Le sale muy natural captar los mecanismos para que la gente se entienda con la naturaleza a todo nivel, desde presidentes hasta dirigentes de comunidades. Y sobre todo lograr consensos, muchas veces entre grupos antagónicos, para lograr un bien común. Cuando había reuniones de presidentes o reuniones de ministros de ambiente, el hecho que se anunciara que iba a llegar doña Yolanda a una de estas reuniones, elevaba tremendamente las expectativas de la gente que estaba ahí para escuchar la opinión de ella. La deforestación en nuestro país continúa. Una tercera parte del agua se desperdicia en la agricultura. Y eso es falta de tecnología y muchas veces tecnología muy simple. ¿Cómo es posible que el país no tenga todas las ciudades plantas de tratamiento? Las aguas negras de mi ciudad terminen recorriendo el Guayabamba y el Esmeraldas. Como decimos en el Ecuador, hablando se entiende la gente. Y si no conversamos de estos temas con gentes diversas, no vamos a poderlos resolver. Nunca vamos a volver a hacerlo de antes. El post-pandemia es una realidad nueva. Para el 2030 queremos reducir a la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos. Si Inglaterra lo ha podido ya reducir en esta década 27%, ¿por qué no podemos hacerlo en el Ecuador? Solito no puedes. Pero sumar fuerzas y junto desde el vecino, la familia, el colegio, el involucrar a más gente alrededor tuyo y empiezas a ver cambios fabulosos. Tenemos que creer en que lo que va a pasar mañana va a ser mucho mejor. Como ministro, en algunas actividades coincidí con algunas cumbres presidenciales, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, con la parte de bosque y con la parte de cambio climático donde estuvo ella. Y siempre había mucha expectativa para escucharla, su pronunciamiento. Se le conoce como The Great Lady, la gran dama. Y Yolanda lo es. La Yolanda de hace 10, 20 años debió haber estudiado algo de economía para poder explicar los cambios ambientales, las oportunidades con datos cuantificables. Me hubiera encantado ser bióloga. Para la Yolanda de 10 años a futuro, yo diría que continúe sin frustrarse por lo que no pudo hacer, porque todavía me quedan varias reencarnaciones. Me hubiera encantado ser bióloga. Por favor, a mí me hubiera encantado ser bióloga.